Buenos días mis queridos amigos Robert Viqueros, bienvenidos a un nuevo video Bien, un saludo para todos, un saludo para todos indignados de ayer por el video Que quieren todo gratis, pues aquí no es amigos, aquí no es El gratis, esto es como me dijo un amigo ayer que me escribió, me hizo reír mucho Esto es Robert Weiss, no Robert Weiss al gratin Está bueno Bien amigos Estoy arreglando este coaster, miren, esto es un, esta era esto, miren Esto era eso, se desbarató, ya arreglé esta parte de acá, ya arreglé esta parte de acá Esto está listo, este eje sale a volar amigos, como pueden darse de cuenta se dañó Y acá algo muy importante que tenemos que saber de los coasters es que solo se le echa grasa aquí Dentro del tambor no se le echa ni una gota de grasa, ¿por qué? Porque ahí es donde el coaster frena, ¿listo? Miren de este lado, solo se le echa aquí Ahí es donde sienta los rodamientos Ahora, esta es la parte más importante del coaster, ¿sí? La tengo acá, esta es la parte que hace tracción ¿Sí? Ya lo armé y el rodamiento dañado de allá es este, ya lo puse nuevo Aquí está agarrado del cuadrante del coaster, miren, para que las princesas anden diciendo ¡Ay, ya dañó el eje! ¿Sí? Bueno, este había botado todos los rodamientos, había parado Afortunadamente no se perdieron las piezas, ni nada se dañó, solo el eje ¿Sí? Y este eje va a ir nuevo Entonces, la parte que se le echa grasa al coaster es solo acá Y acá donde lleva otros rodamientos, ¿lo ven? Ahí Solo ahí lleva grasa y acá también lleva esferados de cuarto, aquí adentro ¿Sí? Entonces, así es como uno le hace mantenimiento un coaster Lástima que no grabé la parte donde estaba todo desbaratado Para que ustedes hubieran visto el mal estado en el que llegó Esa de una bicicleta de carga que tengo ahí Que se le desbarató a la señora y no dio quien se la arreglaba Pues aquí Robert Baissi la arregla, amigos Porque para mí todos estos trabajos son bendiciones Para mí todo esto es dinero, amigos Con lo que otros le hacen el feo, yo sí lo hago Porque tengo el conocimiento y, hombre, me gusta ayudar a la gente Entonces, seguimos con el video Ya voy a armarlo y les voy a ir mostrando cómo queda la armada ¿Listo? Bueno, amigos, seguimos ¿Por qué tengo el eje acá, amigos? Eso tiene un cuadrante especial Que se agarra con esta llave ¿Sí? Esta llave es para eso, lo tiene del otro lado Pero acá lo sostengo para poder armarlo más fácil Porque esto se desbarata muy fácil Y se caen estos balines que son los que hacen el tranque Lo que hacen el agarre Para arrancar Bueno, amigos, seguimos Nos toca sentar esto acá Que es lo que va a ser la tracción Ya, listo, ya agarro ¿Sí? Ya quedó en su puesto ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora siguen todas estas piezas Esto que ustedes ven acá es el bronce Que llamamos acá en Colombia Esto es lo que hace el frenado Esto Esto se ancha dentro del tambor Y hace que la masa frene Por eso es que es importante que acá en el medio no lleve grasa Porque acá es donde lleva Si esto está lleno de grasa Pues se va a deslizar ¿Ok? Esto va acá así Eso es Eso es, perfecto Ahora viene la balinera ¿Sí? Y por último viene el cono ¿Listo? Entonces viene el cono Apretamos el cono Esto lleva una porción mínima de grasa Más o menos Hagamos de cuenta que esto es como un núcleo, amigos Algo muy parecido ¿Ok? Solo lleva grasa en el rodamiento Recuerden que yo los trinquetes los dejo secos ¿Sí? Yo creo que ya acá lo puedo soltar de la prensa Para pararlo aquí así ¿Sí? Y empezar a A ponerlo Como les digo A ver si está grabando bien Si, acá tiene este cuadrantico Miren Es para esta llave Y acá Vamos a empezar a apretar El cono El cono tiene dos uñas Que agarran con el bronce ¿Sí? Tenemos que apretarlo bien Y dejarlo funcionando bien, amigos Listo Tracción Y frenado Perfecto Y acá van los esferados de este lado Ahora le metemos un guardapolvo ahí, amigos Un guardapolvito patentado El rubber vice ¿Sí? ¿Sí? Acá Bueno, ponemos uno de estos Aquí Un momento, amigo Ponemos uno de estos acá, miren Para que no nos entre tierra Ni nada dentro de la masa ¿Sí? Ya lo acomodo bien Seguimos Seguimos Porque pues llega trabajito Y hay que hacerlo Miren acá queda el rodamiento Esa es una tapa guardapolvo Por así decirlo ¿Sí? Esta queda acá ¿La ven? Protegiendo esta área ¿Sí? Ahí viene Esta palanca Esta palanca va acá Y por último Viene esta bandera Y la contratuerca, amigos Estas piezas son muy importantes Porque esta bandera Tiene una guía Para que pase por dentro del eje Y no se mueva de ahí Entonces viene la contratuerca ¿Sí? Como saben Esto acá Esta llavecita es para sostener acá Del cuadrante Y que nos permita Apretar del otro lado ¿Sí? Apretar bien del otro lado Este es el propósito De este cuadrante Que trae el eje Y esta llavecita La encontramos en los Custer Nuevos Traen la llavecita Entonces eso es todo Apretamos bien Esto es como una Contratuerquear Un eje trasero De bicicleta Cualquier eje ¿Sí? Este es el cono Esta es la contratuerca Entonces sostenemos acá Sostenemos aquí Y apretamos Listo Ya quedó bien Ahora vamos a probar El frenado Vueltas Y Frenamos Tracción Frenamos Listo Eso fue todo Lo de este Custer Amigos Muy fácil De verdad Para el que sabe Así como Robert Baez Adiós amigos Suscríbanse al mejor canal De bicicletas Chao Chao Chao